Una de las características más bellas que nos presenta la Sagrada Escritura acerca de Dios es el amor. Seguramente todos recordaremos aquello que se nos dice Dios es amor y quiero que en un primer lugar nos entremos en aquella bella expresión Dios es amor, Dios no es un Dios castigador, un Dios justiciero, un Dios que siempre está pendiente del pecado del ser humano sino que por el contrario Dios en su infinito poder y misericordia nos da el sentimiento propio del amor. Quisiera que por un instante comprendiéramos que en ese sentido todos nosotros no solamente los cristianos sino todos los seres humanos tenemos que amar como Dios nos ama a cada uno de nosotros. El amor mueve al mundo, el amor no solamente es un sentimiento sino que el amor es una expresión del ser, el amor lo transforma todo, el amor es capaz de cambiar la nada, el amor incluso cambia la realidad en una perspectiva completamente diferente. Dejémonos contagiar por ese mismo amor, si Dios es amor yo no tengo otra escapatoria más que amar como el mismo Dios me ama a mí. Preguntémonos en este momento, ¿hace cuánto no has amado? ¿A quién te faltaría amar? Y si te falta amar entonces pídele a Dios que te ayude a amar como Él te ama a ti. Que con esta primera enseñanza del amor, entendiendo que Dios es amor y que yo como su hijo también tengo que amar, nos llevemos esa primera enseñanza de vida, de fe, de persona. Una experiencia que nos tiene que enmarcar a todos en el camino de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios amor te acompañe y que siempre sientas su fuerza, su poder y sobre todo su misericordia. Dios te guarde.